Una de las maneras de que queremos expresar nuestra oposición a la ordenanza mordaja es con la desobediencia, a la libertad de expresión y circulación de ideas. Ideas que como no le gustan al ayuntamiento pretende reprimirlas. Y en la medida en que tenemos muchos problemas queremos reivindicarlos e informar de ellos. Multas cuantiosísimas de hasta 3.000 euros por poner un cartel en una calle, eso no es forma de gobernar una ciudad. Una ciudad es una cosa viva, está llena de personas con problemas, con inquietudes, con reivindicaciones, con cosas que quiere hablar y compartir con el resto de los ciudadanos y las ciudadanas. Y eso se ha hecho siempre a través de la información pública, a través de los carteles informativos, a través de los pasquines, los panfletos, los... Oye, que me pasa que tiene que ir con el cartel, pero no te puse los demás los carteles, que también te han hecho estar ahí. Pues aquel amarillo de ti. ¿A que este cartel te lo diré? Sí. Pues a la chica también. Y no es mío, eh, pero es que no... Que sí, que sí, que es verdad. No, 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 no coja a todos o a ninguno, porque al final le viene una multa a uno y eso no es justo. ¿Todos los carnets? Mira, todos, todos. Nunca que nos gusten a todos. Eso es lo que van a hacer el ayuntamiento por la directa de expresión. No es autoridad. Otra cosa... Sin embargo, nos arriesgamos a una sanción municipal del Ayuntamiento del Cambio de hasta 3.000 euros. Bueno, pues bien, sin miedo, venimos a reivindicar y a denunciar esta situación. Sí, sí, sí.